Continuando con nuestro modelamiento, nuestro caso de probado, nuestro escenario, vamos a hacer un repaso, ya tenemos nuestras interacciones, muy bajo nivel, donde interactuamos con los elementos de la página, tenemos nuestra task, o nuestra primera task, que modela como tal o se compone de diferentes interacciones. ¿Listo? Y hemos escrito una NavigateTo, que es una función que nos permite navegar a Facebook. ¿Listo? Vamos a hacer acá algo sencillo para por lo menos ver que funcione. ¿Listo? Entonces aquí voy a meter, voy a meter acá en el given, voy a llamar al NavigateTo. Bueno, ahí es, espérame un segundo, voy a meter acá, vamos a llamar al NavigateTo. Con control, control espacio, activo el IntelliSense, punto, y ahí le voy a enter para que el me importa automáticamente esta, pues me importa la clase que voy a usar. ¿Listo? NavigateTo, va a crear un nuevo objeto de esta clase, NavigateTo. ¿Listo? Y aquí digo NavigateTo. LoginPage, ¿Listo? Acá lo importante, que es algo también que yo siempre trabajo en el diseño, y es que en esta parte de acá, ustedes no deben tener ninguna interacción, por favor. O sea, aquí está lo más limpio posible, deben entrar en las tareas de muy alto nivel, en la parte de los Step Definitions. Aquí está muy mal, o desde mi punto de vista, tener, por ejemplo, llamar un objeto acá, find, punto, element, no sé qué, acá. Este tipo de cosas no delinear acá. Recuerden que se hace un punto de entrada a nuestro código de automatización. Es la conexión entre la lógica o la definición de negocio, que sería nuestro escenario, y nuestro código que ya ejercita la aplicación. Entonces, tratemos de manejarlo de esta manera. ¿Listo? Acá todavía vamos a dejar por ahora esta parte vacía, y vamos acá a llamar las credenciales. Entonces, cuando dice cuando envío las credenciales, te vamos a llamar acá a LoginTask, que es el que contiene nuestro método para iniciar sesión. Bueno, listo, LoginTask, lo mismo, control, barra espaciadora, para que nos habilite la importación del paquete. Digo LoginTask, o a Login, punto, do, login. Y aquí vamos a pasar un username, aquí podemos decir que es fu, arroba, gmail, punto, con, y un password. Vamos a hacerlo ahorita hardcodeado, claramente, y vamos a ir transformando esto. Listo. Hasta ahora, ahí quedaría nuestro script. Ya estamos haciendo llamado a nuestra tarea. ¿Listo? Vamos a ejecutar este feature. Por lo que está molestando es porque aquí le dije que yo iba a recibir un parámetro. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle acá, User Type. Y aquí va a bajar esto más genérico porque no es invalid password, sino que va a ser así. Un usuario que tiene el tipo, el tipo de usuario que llegue. Y ahí ya la contraseña, e hizo click. ¿Listo? Entonces, bueno, el script está funcionando. Ya tenemos el mapeo. Se está conectando bien nuestro Step Definition con nuestro código de automatización. ¡Gracias! ¡Gracias!